¿Estás grabando? Sí ¡Hola! Soy Juan Masaurus Y yo no Yo sí No, vamos a repetir otra vez esto Hemos decidido que... Vamos a grabar un vídeo Es que no sé por qué tenemos que hacer presentaciones Y ya saben que cuando pinchan esto van a ver un vídeo Hemos decidido hacer los típicos fallos de película No me acordaba de lo que íbamos a grabar ¿Tienes algo que añadirme? Eh... ¡Doscientos mil en dos! No sé Eh... ¿Qué es esto? Los típicos fallos de Raccord Fallos de películas malas Clichés de películas Todo eso Lo he copilado en este vídeo Guau, que me sorpresa a esta chica siempre Bueno, volvemos allá ¡Hop! Por fin te he encontrado Es imposible que no me encontraras Pues he estado siempre aquí Ah, es verdad No me había dado cuenta Es que eres muy tonto Pues sí La verdad es que... Es que soy muy tonto Tonto rima Con la palabra bonto Asonante ¿Asonante? Te dije que las sardinas no estaban fritas Que estaban doradas Las sardinas doradas Pero que eso es el baño ¡Cuatro! Ay, pues sí Las dos, las dos Las dos Eran las dos Cuando lleno a veces Pasa, ¿sabes? No te puedes poner así Por cuatro boledas de mierda Al final me puedes poner el menú Big Mac En vez de las sardinas en lata ¿Pide cuatro quesos? Ocho Porfa Gracias Gracias Yo también te quiero, mamá Mira Tenemos que dejarlo No me puedes dejar así Yo no puedo seguir con esta situación Y lo tienes que respetar Pero entiéndelo No sé hacer eso No puedo más con tus tonterías No puedo, es que no aguanto más Vale, lo entiendo Menos mal que lo entiendes Es que sé hablar español y tú también Y si no nos entendiéramos sería un poco raro Porque ya tenemos una edad Es verdad, llevamos bastante tiempo Si No entiendes que los primeros planos siempre jode mucho al espectador No sé por qué Un poco Un poco Un poco Para Me estás haciendo daño Por favor Para, perdón ¡Suscríbete! Hola, Melo, ¿qué tal? Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas aquí esperando? Nada, cinco minutos o así. El otro día soñé que yo venía a Villoncé a casa por la cara. ¿Villoncé? Sí, sí, Villoncé. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, es que estoy yendo al gimnasio. ¿Te imaginas que aparece Villoncé por la cara en plan cameo de serie americana? ¡Flipa, ¿no? ¡Chicos! Me la cargo, me la cargo. Y nada, chicos, que hasta aquí el vídeo. Que espero que os haya gustado muchísimo. Que tenéis otro vídeo en el canal de Melo, abajo en la descripción también. Y que... Y que ya está, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sí, mami! ¡Ay, yo! Comenta y dale a like para que Juanma no llore y deje ya de gritar. ¡Qué besao! Compártelo en Twitter y en Facebook y suscríbete a este canal. Haz lo que quieras, a mí me da igual. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Gracias por ver el video.